Esta es de el último gran trovador, la última gran guitarra, el último gran letrista y melodista de la música ranchera, yo pienso, José Alfredo Jiménez, el enorme, y esa canción se llama Cuando el destino, es una dancita lenta, así muy parsimoniosa. No vengo a pedirte amores, ya no quiero tu cariño, si una vez te amé en la vida, no lo vuelvas a decir. Me contaron tus amigos que te encuentras muy solita, que maldices a tu suerte porque piensas mucho en mí. Es por eso que he venido a reírme de tu pena, yo que a Dios le había pedido que te hundiera más que a mí. Ándale. Dios me ha dado ese capricho y he venido a verte hundida, para hacerte yo en la vida, como tú me hiciste a mí. Ya lo ves como en destino todo cobra y nada olvida. Ya lo ves como un cariño nos arrastra y nos humilla. ¡Qué bonita es la venganza cuando Dios no la conserve! Ya sabía que en la revancha te tenía que hacer perder. Ay, te dejo mi desprecio, yo que tanto te adoraba, para que veas cuál es el precio de las leyes que es el querer. Ya lo ves como en destino todo cobra y nada olvida. Ya lo ves como un cariño nos arrastra y nos humilla. ¡Qué bonita es la venganza cuando Dios no la concede! Ya sabía que en la revancha, ya sabía que en la revancha te tenía que hacer perder. Ay, te dejo mi desprecio, yo que tanto te adoraba, para que veas cuál es el precio de las leyes del querer. Ay, te dejo mi desprecio, yo que tanto te adoraba, para que veas cuál es el precio de las leyes. ¡Gracias! ¡Gracias!